Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida una vez más a un nuevo vídeo de Afterbirth Plus en el cual voy a probar un mod llamado D0. Este simplemente añade un nuevo objeto de tipo dado y con ello pues como su nombre indica será el número 0 exactamente, cuyo efecto me ha llamado sin duda la atención cuando lo he leído la descripción del mod y sí que es un tipo de objeto que quizá no va a ser súper sorprendente, pero sí que me parece que encajaría bien incluso en las mecánicas del juego base. Si no fuera porque en teoría ya no va a sacar más packs de refuerzo, pensaría que es un buen candidato para ser añadido simplemente mediante ese método. Eso sí, lo vamos a probar a continuación porque a veces la teoría suena bien pero después en práctica pues tiene algún defecto digamos que más notable y como siempre tendréis el link de descarga en la descripción del vídeo por si queréis bajarlo y utilizarlo vosotros también. Con ello voy a jugar con Exac por ejemplo simplemente porque es el personaje insignia podríamos decir y como es un dado que vamos a simplemente utilizar va a sobreescribir al que tenemos entre manos así que no va a afectar para nada pero al principio puede elegir a alguien. La semilla aleatoria antes en A sería YKHAHXNA. Queda curioso cuanto menos, es lo de menos pero aún así queda llamativo y con esto utilizamos la consola de comandos por tener algún modo instalado y podemos escribir la G para entregarnos un objeto y ahora el código correspondiente que si no recuerdo mal así sería 553, el D0. Vale, pues eso preescribe a lo que tenemos entre manos y ya veis que efectivamente es un dado con cero caras podríamos decir. Sé que es un concepto un poco extraño así dicho, la verdad es que yo sí que quizá hubiera elegido un número diferente pero realmente ahí podemos ver la descripción, simplemente hacemos un rollback que sería como volver a un estado previo podríamos decir y con ello pues es un término que se utiliza bastante por ejemplo en contextos informáticos, ¿no? mesamente. Pero bueno, eso que un dado que tenga cero caras sí que es un concepto un poco extraño como que rompe un poco las leyes del tiempo y el espacio, ¿no? Pero realmente es apropiado si lo enfocas de ese modo precisamente porque lo que vamos a hacer es volver a un estado anterior y cambiar la situación, digamos que corregir errores del pasado como quien dice. Entonces, ¿qué hace exactamente? Pues en concreto, en ocasiones de una partida porque igual estás comenzando a jugar y no sabes todavía lo que hacen los objetos o no tienes tanta experiencia o simplemente tienes maldición del ciego y recoges algo que no querías o que te sorprende por ser especialmente negativo, pues piensas, me hubiera gustado poder cambiar este objeto pero no todo lo que llevo, como puedes hacer a veces con algunos efectos como el dado de 4, 100 o mis signos y elementos similares, sino solo el último objeto que he recogido, solo uno porque quizás resulta que el resto son especialmente buenos y sí que me quiero quedar con ellos, ¿no? Tengo una buena sinergia, he justo recogido leche de soja y la he, digamos, que he destrozado pues aquí es donde entra un poco en funcionamiento este dado que lo que va a hacer va a ser que el último objeto que hemos recogido al activar el dado simplemente se apone en un pedestal y aparte, ya no solo eso, que eso estaría bien de por sí, pero sí que haría que fuera muy situacional, ¿no? En muchas ocasiones igual lo utilizarías una vez y ya está pero tiene otro componente que lo hace más práctico aún y que lo hace que a su vez lo quieras utilizar en diferentes partidas y con ello pues incluso para toda la partida al completo en un caso hipotético y es que además de dejarlo en un pedestal, lo cambia en el proceso a esto hay que añadir una regla un poquito más especial y es que tú habitualmente si cambias un objeto en un pedestal o en cualquier posición, pero de forma genérica un pedestal con el dado de seis o efectos similares a este lo que va a provocar es que cuando cambias el objeto lo que va a salir después es un objeto que pueda salir en esa habitación, ¿no? en el conjunto de objetos de la misa por ejemplo, si lo cambias a habitación del jefe, pues uno de los que te podría soltar un jefe al vencerle y lo mismo con todo tipo de situaciones en este caso no va a ser así ya que de otro modo pues podríamos por ejemplo recoger un objeto básico y después sacarlo en la habitación de Satanic fuera buenísimo, ¿no? por poner un ejemplo pero lo que va a hacer va a ser recordar dónde has conseguido el objeto y en base a eso el cambio que va a hacer va a ser por otro objeto de ese mismo conjunto entonces es un poco menos explotable pero a cambio tiene bastante sentido y aparte también es interesante porque precisamente como digo otros efectos similares no funcionan así lo que no sé si después de un par de cambios va a mantener esa lógica pero en principio con el primero se supone que sí y de momento lo único que le veo un poquito más preocupante potencialmente en cuanto a equilibrio sería precisamente el hecho de que tiene solo dos habitaciones de carga lo cual es muy poquito en parte sí que pienso que debería tener quizá tres o cuatro como mínimo sí que es algo que he visto que ha sugerido más gente en lo que sería la descripción del mod más bien en los comentarios del mismo pero sí que es algo que me parece bastante lógico por ese motivo ya que de otro modo es bastante explotable a cambio tenemos otra regla especial más y es que en principio aparte que no podemos cambiar objetos actuales porque no te lo llevas puesto pues lo que va a ocurrir también es que creo que solo puedes cambiar el último objeto que has recogido ¿qué quiero decir con esto? técnicamente el último objeto de tu lista es uno que lo tienes disponible en ese momento pero si lo dejas en un pedestal vas a ser el siguiente continuamente sería el último uno nuevo y gracias a eso pues podría ser un caso hipotético simplemente hacer cambios de todos los objetos poco a poco además con tan pocas cargas pues con más motivo pero lo que va a ocurrir en teoría es eso que solo podemos cambiar el último que hemos recogido y hasta que no recojamos otro supongo que no se repone ese estado con lo cual es algo que podemos explotar mucho menos en ese aspecto y con ello sí voy a hacerlo así simplemente y hace que sea flexible o no así pero un poco más limitado para que no esté demasiado roto entonces aunque son pocas habitaciones las que tiene digamos de carga yo creo que por esa regla específicamente no va a estar tan roto como podríamos pensar y sí que un tanto más equilibrado lo otro a tener en cuenta es que tenemos por ahí la tienda vamos a entrar a ver si conseguimos algo y sí técnicamente tenemos algo lo que pasa es que esto no lo voy a querer digamos que cambiar será un poco mejor cambiado yo creo lo del jefe probablemente ya que esto me lo llevo de buena gana y estaba un poco pendiente también de habitaciones secretas había diversas posiciones un poco llamativas voy a probar aquí y la otra opción por ejemplo podría ser aquí pero más allá de eso no voy a mirar mucho había otros sitios más llamativos o sea si lo solo estoy cerca pero bueno de momento así lo dejaremos entonces como decimos en cuanto encuentre algún objeto un poquito flojito haremos el cambio correspondiente y otra cosa a tener en cuenta es que cuando tú cambias un objeto que lleves pasivo este podría convertirse en un activable con lo cual también existe un factor de riesgo en ese sentido puede parecer que estoy haciendo un montón de cosas negativas pero no es para nada en ese sentido es más bien en el enfoque de que quieres que un objeto sea práctico pero también que esté equilibrado porque si es demasiado bueno pues le quita emoción a la partida pero por cómo está diseñado como digo si le pones un poco más de carga yo creo que encajaría perfectamente en el juego base ya que sí que a veces quieres cambiar pues es un objeto solo ¿no? por ejemplo o lo que sea porque justo no sabías lo que hacía por un error y luego aparte también tiene un componente táctico un poquito más práctico y es que sí que me puedo llevar un objeto a la habitación por ejemplo el tesoro con máquina de cambio o a la habitación secreta con ese mismo tipo de elemento y dejarlo ahí en el pedestal y después cambiarlo pero como solo puede ser un objeto cada vez pues simplemente seguimos esa regla y con esto pues mira es un ejemplo de algo que podemos recoger ahora mismo pero probablemente me podría querer quitar después así que así lo vamos a hacer en cuanto lleguemos a este piso iba a decir pero de repente aquí tenemos motivos para esperar sí, con buenos motivos desde luego porque podemos por aquí comenzar a donar de todos modos como el corazón de juez es un elemento un poco especial que puedes recoger de forma directa y tenerlo en tu vida no sé si lo voy a perder realmente igual no, probablemente yo diría que no que es bastante probable que no si fuera un aumento de vida sí que me lo creo más pero con algo como este yo creo que igual no en cualquier caso lo que sí que voy a hacer va a ser bombardear por aquí también y con esto ahora pues vamos a hacer lo que hemos dicho vale, efectivamente no lo he perdido y aparte efectivamente es un objeto de la habitación del jefe y no de esta habitación o los que podrían aparecer aquí de forma natural cuando utilizamos efectos de cambio entonces esto por ejemplo pasa a ser práctico desde luego me interesa mucho más que lo que teníamos previamente y es un buen ejemplo de aplicación para ese efecto vale, pues sí, ahí me estaban encerrando y con la capacidad que tengo destructiva ahora mismo se veía venir con lo cual he dicho me voy a llevar el impacto y voy a pasar corriendo y vamos a de esa forma evitar el riesgo lo interesante es que si pierdes un contenedor de hueso con otros personajes bueno, con otros no específicamente con el olvidado como es su único tipo de vida cuando perdes el contenedor en concreto no cuando recibes daño a ese tipo de vida no a la vida roja sino el contenedor en el huesito pues sí que afecta la aparición de Satán negativamente, ¿no? de la habitación especial pero como en este caso tenemos vida de otro tipo no cuenta como tal de forma que también nos servía precisamente para recibir un impacto de forma segura y aún así que puede aparecer nuestro colega y la otra cuestión es que una vez más voy a tener suficiente daño con lo cual voy a hacer así y así aprovecho para mirar el muro y efectivamente sí que se encuentra ahí la habitación secreta de paso efectivamente también me ha servido para limpiar un poquito a los enemigos, eliminarlos y ganar seguridad y ahora ya puedes darte un poquito más de caña a ti también vale, ahí estamos y con ello entramos por aquí y simplemente haremos un asesinato tal que así y un poquito más de vida un poquito más de recurso básico pero práctico y necesario y podemos seguir avanzando y si tengo llaves de sobra con lo cual no voy a romper el muro sino que accederé directamente con llavecitas y miraremos que tenemos en la tienda entonces lo dicho realmente parece bastante equilibrado se podría aprovechar en situaciones como has mencionado pero también puedes argumentar que cosas como la caja de mudanzas te permite desplazar objetos en mayores cantidades y de forma mucho más notable incluyendo objetos activables que con esto no puedes con lo cual sí que mantiene ese equilibrio perfecto entre que es práctico es divertido utilizar como para toda la partida y a la vez pues no va a romper el juego e incluso tenemos herramientas en el juego base que son superiores en ese sentido a lo que nos ofrece vale, pues como no voy a tener mucho más negocio por aquí de forma digamos directa voy a hacer lo siguiente voy a abrir la habitación del tesoro y tengo necesidad de bombas precisamente y más como tenemos allá de mamá que podemos sacar muchas recompensas técnicamente podríamos que recoger esto y hacer uso de ello pero tiene más sentido que recoger esto ah no no tengo por qué elegir entonces no he dicho nada lo que no me acuerdo tú rompías bloques tú modificabas atributos y recolocabas la apariencia de los enemigos y eso temporalmente pero no me acuerdo si rompías bloques también no, no lo hacías eso me parecía pero bueno realmente como vamos a salir eso se queda igual como estaba como digo es un cambio meramente visual y lo que sí que te cambias son los atributos te lo redistribuyo un poquito en este caso en forma positiva ya que me ha quitado rango pero me ha dado a cambio velocidad de disparo así que bien vale pues esa parte bien y como decíamos bombas quiero y puedo hacer algunos negocios más por ahí abajo también podemos pensar en después sacrificarnos pero quiero intentar si es posible pisotear al jefe con la carta que tenemos entre manos y después ya veremos sobre todo porque si gasto la carga ahora para cambiar lo que hemos recogido que sería una opción bastante decente ya que no me importaría para nada cambiarlo pues en su lugar puede ser que después queramos cambiar también lo del jefe lo que sea pero bueno es más improbable que ir a cambiar lo del jefe o satán en cuanto a que sea necesario me refiero sí que podría ocurrir que recojamos algo de satán que sea negativo pero por parte del jefe no suele haber casi nada plan neutral por ejemplo sí pero poco más que eso y la otra parte es como tiene pocas cargas también te invita mucho a intentar digamos que exprimir la situación y hace que sea un poco táctico podríamos decir su uso en cuanto voy a activarlo cuanto antes para poder hacer el cambio y así conseguir cargas enseguida o por el contrario voy a esperar a ver si puedo hacer mejor uso de ello después por ejemplo yo sí estaba esperando por si quería saltar pero no ha sido el caso y mira tú por ejemplo eres un candidato a ser cambiado bueno sí que es cierto que de cambiar podría cambiar cualquier elemento de estos pero vamos a esperar porque sí que quiero velocidad de movimiento a cambio de tú me interesas mucho menos y como sabemos que el objeto que va a salir en teoría va a ser de la misma fuente de objetos como decíamos pues entonces sí que puedo querer recogerlo para cambiarlo después por otra cosa de este tipo entonces el orden correcto vamos a hacer así ah no ha funcionado ¿por qué? ah porque el activable también cuenta como objeto recogido bueno sí lo acepto pero pero eso sí que es un poquito más mala leche no pasa nada porque ese como digo era el de menos ese sí que me importaba menos cambiarlo me fastidia más que nada porque quería también cambiar después alguna otra cosa pero no contaba con eso al no ser pasivo pensaba que no iba a contar pero sí vale pues en ese caso sí me han puesto en un pequeño aprieto no mucho pero ligero desde luego y como decíamos con las bombas y tal podría hacer algún negocio pero tampoco mucho ahora mismo así que voy a comprarla simplemente voy a comprar la carta mira pues justo es algo que queríamos desde luego por lo menos me viene bien y de la misma forma ahora sí que debería tener acceso quizá en teoría sí a veces según cómo la coloques deberían ser dos casillas de distancia con lo cual igual la diagonal no va a pillar no estoy muy segura vamos a probar efectivamente no la ha pillado pero bueno otro modo sí sería más o menos así y luego allí también con la diagonal también puede ser dudoso pero simplemente pues así quedará la cosa podríamos reventar lo único la máquina que hemos dejado en la sangre o probar por aquí la muy secreta que es lo que voy a hacer y con ello en su interior nada que vaya a cambiar mucho mi situación igual sí 24 horas de energía no y no por desgracia no vale pues eso es un problema porque como decimos ahora si recojo esto no puedo cambiarlo el objeto de satán que nos gustaría por lo mencionado para sacar otro objeto de esa habitación pero bueno simplemente recojamos y habrá más tiempo después de cambiar otros elementos pero ahí sí que se ve un poco bastante bien vamos a decir el componente táctico que hemos mencionado y sí que hace que su uso sea un poquito no complicado pero sí que tienes que pensar mejor lo que vas a hacer si quieres aprovechar la situación y más sabiendo lo de los activables que eso tampoco contaba con ello pero claramente también es un tema importante no sabemos con certeza si ha sido eso pero creo que sí que ha sido eso exactamente lo probaremos después más veces supongo pero a buenas horas mangas verdes me llama mucho la atención por ese motivo porque vas a tener que tener mucho cuidado con lo que haces si quieres aprovecharlo de forma que dos cargas me parecía muy poco pero viendo cómo funciona con más detalle igual tampoco está tan mal sigue siendo bueno y como digo se puede aprovechar mucho y el mismo objeto sí que puedes cambiarlo múltiples veces si quisieras no estoy siendo tampoco tan activo en ese sentido porque de momento quiero ir experimentando y probando pero por poder podríamos perfectamente por ejemplo ahora puedo hacer así y mira esto es beneficio digamos que neto porque directamente me lo llevo al margen de lo que después haga en cuanto que se hago cambio los objetos recogidos me los sigo quedando con lo cual bien y con esto a su vez mira pues un buen efecto con lo cual perfecto así mismo entonces es un gran ejemplo de lo que hemos mencionado y sí que parece que ha respetado la regla que hemos dicho de que te saque cosas de la habitación correcta no sabemos si ha sido no sé si ahora bueno estoy pensando y no sé si podía salir el trozo de carne también la habitación del tesoro me suena que igual sí pero no estoy seguro pero bueno desde luego sí que parece que está sacándome lo de la habitación del jefe perdón quería decir en ambos casos pero como digo sí que me creo que el primer cambio lo haga correcto que eso ya lo hemos visto pero que el segundo igual pueda darte objeto a otra habitación quién sabe de momento voy a hacer así que esa información sí que la tenemos ahora mismo y a su vez pues podemos mirar por aquí y de momento no nos interesa y de la misma forma quiero saber si un aumento de vida se me va a mantener porque eso sí que es algo que a nivel lógico debería quitarmelo ¿no? en cuanto a que si el objeto me está proporcionando un aumento de vida cuando dejo tener el objeto no debería tenerlo pero me creo perfectamente que quizá no me lo quite y eso sí que es un buen experimento de la misma forma sí que la parte del daño me lo va a quitar eso está claro y no lo quiero perder así que por eso yo creo que voy a esperar a ver si consigo un aumento de vida más básico por parte de jefe o niño pidiendo moneditas y eso que es bastante común a fin y al cabo y entonces lo probaremos lo que más me apena es lo de la pólvora pero bueno nada grave como ya hemos dicho está el riesgo de que si esperas demasiado para hacer el cambio quizá no lo aproveches tanto por el contrario que si lo haces demasiado pronto pues en algunos casos quizás perdió una oportunidad mejor que una máquina de cambio o lo que sea también hace que la habitación por ejemplo secreta que tiene máquina de cambio sea un poco superior ya que de por sí es una buena habitación entre comillas pero sí que es muy dependiente de que tengas alguna carta para sacar ahí pues por ejemplo un niño pidiendo o que tengas la caja de mudanzas o elementos similares entonces sí que es algo que no tan a menudo vas a aprovechar a menos que tengas cosas muy específicas y con esto pues es un ingrediente específico más que podrías aprovechar por lo tanto en esa posición de forma que sería interesante que nos encontremos alguna de esas técnicamente no tengo una bomba con lo cual esperaremos un poquito pero marcada tenemos la habitación eso está claro así que si no es ahora será después cuando echemos un vistazo en su interior cuidadito ahí estamos y a su vez tenemos ya tesoro pero primero por supuesto tiendecilla a ver que nos encontramos en su interior que espero que sea algo sabrosito pero si es pasivo mejor eso está claro y también es cierto que por ese motivo si es pasivo está mejor pero siendo de la tienda no tengo tan claro que necesariamente queramos hacer muchos cambios con ese objeto porque sí hay buenos objetos en la tienda pero no es tan deseable como otros conjuntos vamos a esperar primero a entrar por aquí vale porque por ejemplo podría querer bombardear Tati bueno y a su vez recogemos esto y probamos vale pues sí que es algo que podríamos cambiar perfectamente sin ningún tipo de trauma en el proceso y abrimos por aquí y que tenemos en su interior pues moneditas y simplemente un señor muy sonriente pero que no podemos asesinar en este caso entonces tenemos un par de habitaciones por ahí más el jefe con lo cual voy a esperar a mirar primero la habitación del tesoro y ver lo que es pues sí que es algo así de primeras que me puedo querer quedar y a cambio pues ahora es cuando te das cuenta de tenía que haberlo cambiado pero como digo sin ver lo que es lo que estamos recogiendo no podíamos saberlo así que simplemente lo he hecho así sabiendo que si lo hacía el cambio podía después cargar de nuevo el objeto pero como ya sabemos queremos hacer experimento por parte del jefe entre otras cosas del aumento de vida que se ha mencionado porque con la vida especial sí que te la quedas porque como decimos es un recurso que va aparte pero el aumento sí que viene un poco incluido o patrocinado digamos por parte del objeto pasivo y se mantiene ligado a él así que me gustaría descubrir ese pequeño enigma vale pues tenemos bomba tenemos la llamamá con lo cual sí que debería hacer así de hecho no da igual porque realmente iba a decir por abajo igual mejor pero no no tenemos espacio como para que este era muy secreta ya que en su lugar tenemos claramente al lado digamos en la parte izquierda la habitación del tesoro vale pues buen contenido como digo es bastante probable dentro que cabe con lo que tenemos entre manos así que tampoco es ninguna sorpresa pero bien eso sí bombas de vuelta no me han entregado una pena y a su vez pues sí que me voy a quedar con el continuum y sí que estoy dispuesto a prescindir del cubito de carne una esfera de tiritas pero habrá que ver que me hice satán al margen de ello supongo que si vas a hacer uso que sea siempre refiero situaciones como esta exacta de estas junto al jefe justo cuando bajas al siguiente piso igual un poco mejor porque si vas a dejar el objeto en un pedestal por el motivo que sea porque no te interesa recoger la vuelta o porque puedes querer cambiarlo pues mejor que sea en este siguiente piso como es lógico o si es activo vale por ejemplo en este caso no he podido elegir porque me ha salido justo debajo no sé por qué pero bueno igualmente es algo que me viene bien porque va a responder a nuestra posible duda digo posible duda porque igual vosotros no la tenéis porque igual ya lo habéis probado ya lo sabéis pero simplemente para mí sí que es una duda real y tenemos ahí una cartita que sí que estoy dispuesta a recoger pero esperemos bombitas no vendrían bien colega y sé que tú tienes otra cosa igual no pero bombas tienes así que si me quieres entregar algunas yo lo agradecería la otra cuestión es que técnicamente puedo empujarlas aún pero cuidadito porque cuando las sacas muy cerca y según mi posición pues cerca aún así me pongan en riesgo ya que lo bueno es aprovechar el entorno y como ya ha roto inicialmente las rocas pues nos ha quitado ese elemento de seguridad zanjado queda y gracias a ello recogemos las bombitas activamos y efectivamente lo mantenemos pues en ese caso diría casi como mucho quizá uno más vale pues mira perfecto eso me parece hasta demasiado bueno también es cierto que supongo que como yo muchos jugadores quizá no quieren tener continuamente demasiada vida normal así que supongo que hasta cierto punto tampoco es algo increíble pero sí que está bastante bien ya que muy bien sobre todo porque a veces igual lo recoges porque estás mal de vida ya al margen de que te guste estar con vida normal o no que eso ya sí que es más relativo a cada jugador y completamente respetable en cualquiera de las posibilidades soy completamente consciente de que cosas igual a mí me gusta hacer en la partida o técnicas que utilizo como quien dice no tienen por qué ser correctas de forma objetiva o que para cada jugador pueden ser mejores o peores y ese es un claro ejemplo y sí realmente esto es otra cosa que me parecería bien llevármelo me parecería bien cambiarlo así que ya veremos por ahora eso sí vamos a hacer así y en su interior tenemos bueno una selección de centilla de cosas si no fuera porque afectaría la habitación especial hasta entraría caminando que tenemos vida como para ello pero siendo cago en todo para qué andar innovando cuando lo he empujado correctamente y hemos hecho el primer paso correctamente y el segundo empujón iba a ser bastante efectivo y bueno esta vez voy a empujar con proyectil que va a empujar mucho más y el proceso lo ha recolocado de forma incorrecta vale pues aquí tenemos un ejemplo a su vez de algo que no querríamos que ocurriera pero así así es que se convierta un pasivo en objeto activado vale de forma que técnicamente es como si hubiéramos perdido un objeto podríamos decir no te vayas para adentro que tengo mucho uso para ti para comenzar por ejemplo bombita por aquí bombita por allá empujamos esta vez sí un poquito así y de paso pues mira teníamos ahí era pronto como para estar pensando en ello pero sí habitación secreta no tenía ni la más mínima sospecha por ahora vamos a poner aquí y tenemos mira algo interesante no para este caso concreto sino en cualquier situación por supuesto pero sobre todo porque tenemos moneditas para llevar también como para pagar sus servicios sea quien sea una más que tenemos infinitas vale pues otro buen efecto y esto me hace reflexionar sobre otro tema diferente y es que habitualmente si tú recoges un objeto que sea parte de una transformación digamos que ingrediente para la misma y lo dejas de vuelta técnicamente sigue contando cuando ocurre con pasivos me suena que también se mantiene la referencia que lo has recogido previamente me refiero por ejemplo recoges mi signo y sí que aunque tus objetos van a ir cambiando piso a piso se mantiene que has recogido previamente algunos ingredientes y precisamente objetos como ese así como el dado de 4 de 100 o lo que sea son muy de invitarte a conseguir en el proceso pues transformaciones entonces en este caso viendo como esté programado puede ser que lo pasivo que recojamos y cambiemos después sí que se queda apuntado como que lo hemos recogido y por lo tanto pueda afectar a posibles transformaciones después o puede ser que no voy a pensar que sí pero no lo sé vale como hemos recogido efectivamente la cabeza pues claramente hemos provocado esto pero bueno igualmente ahora que lo miro menos mal porque no quería cambiar resumo de Jesús estaba pensando lo de antes y ahora ya lo habíamos dejado en forma de mando así que me alegra que no haya funcionado de hecho ya sí que sería doble norma digamos en cuanto a que técnicamente aunque no hubiéramos recogido un activable que no ha sido por eso por lo tanto ha sido porque hemos hecho un cambio hemos cambiado un objeto y hemos dejado el pedestal y después lo hemos intentado nuevo sin haber recogido ninguno pasivo adicional así que funciona como este video y en este caso como decimos además para bien dado que soy un poquito mendruguito y tenía el recuerdo digamos el registro mental de que lo que he hecho antes quería repetirlo o no voy a cambiar eso y si no tengo el canal haciendo esos disparos que tengo proyectil que ver fuera no sino que es espectral así que así mismo mira que bien rico rico eso sí de momento las tiendas nos han portado mucho tengo que decirlo pero aún así bien y con ello pues aquí tenemos el jefe a prever que más o menos estaría al caer cuidadito con estos gusanos y con el espacio tan reducido que tenemos tampoco es esa pequeña la habitación necesariamente pero sí que las setas te quitan bastante espacio útil y sobre todo pues actúan como parapeto para ti para protegerte pero también como pequeño obstáculo no vamos a ir a la habitación esa muy secreta no sino quería decir de la maldición está pensando muy secreta porque también podemos buscarla pero de momento la maldición aunque pensando en la vida normal no vamos a hacer al revés porque si entro y salgo voy a perder el corazón eterno y no me gusta ya sabéis confiarme y cualquier jefe te puede dar alguna sorpresita y que en el proceso pues caigase la trampa y no quiera aparecer nuestro amigo vale pues no hubiera pensado que estaba ahí pero vamos a probar porque teníamos la opción pero de otro modo no hubiera pensado que iba a estar en esa posición exacta ya que de por sí no era especialmente llamativa parecía mucho más llamativa a la derecha que que esa otra posición más que me apostaba la seta de por medio no quiere decir que no pueda aparecer obviamente puede pero si estuviera esta justo en la posición de la puertita digamos entonces no puede pero con este formato claramente sí pero sí que hace que a su vez tampoco pienses tanto que va a ser el caso vale pues si quieres un candidato a ser cambiado voy a esperar pero por demás probablemente cambie y con ello veremos también si la suerte se repone al estado pero yo que eso sí que debería funcionar así pero pequeños matices que si bien sabes con certeza casi no más o menos a nivel lógico que van a funcionar así comprobarlo ya en práctica pues hace que sea un experimento mucho más fiable es importante cuando vienes a aprender tener la mente abierta a que de repente alguna información nueva te sorprenda y que sea diferente a lo que esperabas así que será ese nuestro criterio en esta situación mientras lucho con este demonio que me ha soltado además un objeto de Satán no tú no perdón tú no me sueltas Satán sí que es una regla un poco extraña tú eres objeto de esta habitación el que me suelta Satán es el otro el caído que se llama como digo es un criterio un poco específico no sé por qué es así pero así es entonces hacemos así sí me parece bien todavía tengo necesidad de velocidad de disparo no sino de velocidad de movimiento quería decir de disparo también pero de movimiento así que bienvenido y uno yo creo pero no mucho más porque tenemos por ahí otros negocios potenciales a ti te podría cambiar después y eso pero tampoco eres algo súper prioritario mucho menos y la otra cuestión tenemos también que sacar al chaval este y ver qué nos va a pedir exactamente ahora mismo puede entregar lo que sea y luego aparte la tienda no hemos dejado nada muy interesante así de primeras no pero no tenemos otra opción con lo cual por descartar digamos más que nada y de la misma forma sí tengo cierto uso para ti después de momento vamos a sacar aquí entonces vale pues contigo si quiero hacer negocios hasta el punto de que es posible que nunca si político cambie el objeto que hemos conseguido el jefe y en su lugar me quede con el tuyo porque es muy probable que me ofreces algo bueno de la misma forma si me ofreces algo flojito también eres un buen candidato ¿no? en ese sentido tenemos por ahí vida normal de todas formas y tengo bombas infinitas con lo cual para que vamos a andar con chorradas y ya que estamos mira oye perfecto vuelas de acero me viene muy bien todavía tengo margen para la vida así que sigamos con el proceso de la típica técnica de dos donativos con cada medio corazón que es típica cosa que es como un poco yo creo que en su momento igual no era intención del creador que funcionara así pero al final lo han aceptado porque simplemente pues no es un problema para el jugador no es bienvenido al fin y al cabo vale pues así mismo y con ello vamos a comprar esto sí ya que estamos aquí hacemos esto ok eso ha sido un poco raro pero completamente justo podemos recoger activable pero claro yo no sabía que eso funcionaba así ese es un matiz importante por ejemplo que si no hubiera experimentado con ello no hubiera descubierto pues eso mola y hace que también sea el objeto un poco más flexible porque técnicamente como es el último objeto que hemos recogido sí que te deja cambiarlo no tienes que llevarlo encima pensaba que sí en base a la descripción del mod y como digo pues a veces va a ser la descripción y te va a hacer un poco a la idea que más o menos casi todo encaja con lo que me había hecho a la idea digamos en base a lo leído pero ahora que lo hemos puesto en práctica ese matiz por ejemplo no lo sabía y sí que hace que sea menos traumático que pierdas un objeto pasivo porque se ha convertido en activable porque tienes otra oportunidad en el proceso para qué vas a andar con chorradas aunque podría pasar siendo pequeñito más fácil todavía pero teniendo como tengo las bombas para qué vas a andar con chorradas amigo vale pues hablando de bombas ya tenemos otra y con ello sí nos vamos a ir así sí así mismo podríamos rascar un poco más pero así muy bien por no andar dando vueltas vamos a irnos que ya estamos invirtiendo bastante tiempo en las tareas con lo cual aprovecharemos ahora marcharnos y en el futuro en el siguiente piso pues dedicaremos un poquito más de tiempo a las búsquedas habituales lo único sí esto no se puede dejar nunca así cuando tienes bombas infinitas hay que buscar a nuestra querida seta mágica y ahora ya nos vamos al siguiente piso a ver qué nos espera en el mismo vale pues siendo de los activables cambia completamente lo que teníamos en mente en ese sentido y desde luego voy a aprovecharlo mucho más sobre todo claro tiene matiz por supuesto que tendrás de cambiar estando en la misma habitación que el objeto lo cual pensándolo fríamente según como está escrito el código del mod si lo que está digamos escrito de forma un poco general el concepto es cambia lo último que has recogido en ese caso aunque tú no estés en la habitación debería cambiar también es algo que no es muy importante porque si quieres cambiar algo en esa situación va a ser lo que ya está en la habitación ¿no? podríamos decir y si quería limpiar de otras formas tenemos falta de vida normal todavía un poquito nos faltaba pero sí que es un buen experimento yo creo otra cosa que podría ser llamativa porque quizá antes cuando hemos dejado por inactivable y he intentado cambiar los pasivos y por motivos obvios no ha funcionado quizá en otra habitación ha quedado cambiado otro objeto podría ser perfectamente entonces me haría bastante gracia que sea así y a la vez pues es interesante que lo sepamos por supuesto de forma que lo probaremos y pastillitas bien muy bien aunque creo que igual tengo demasiada vida ahora mismo pero bueno y suerte vale pues todo bien perfecto podemos continuar con el proceso se le empieza y la pastillita sí que me la quiero quedar ahora mismo todavía viene esa velocidad de movimiento pero si conseguimos un poco más con unos 60 voy que chuto realmente también que como es una partida de experimentar con el objeto y probarlo también es cierto que no estoy tomando decisiones quizá tan orientadas a conseguir poder o lo que sea un poquito sí en cuanto a mesiva los objetos pero pero sobre todo lo importante es que experimentemos pero si no sí que podría haber tomado decisiones un poco diferentes respecto a algunos de ellos vale pues más dinerito espero que en esta ocasión sí que tengamos donde gastarlo me apena mucho no me haya salido máquina de cambio porque es otro de los matices que queríamos probar y que debería funcionar por supuesto pero como ya hemos mencionado hay que probarlo todo y sí que nos interesa acceder a eso hasta luego ya que con la llave de mamá siempre los cofres son de los más generosos y en este caso pues no ha sido la excepción llavecita no sea estimidad de gas por ahí tirada y que tenemos por ahí pues no mucho que destacar y si llevo la carta para aprovecharla solo que hasta el momento lo que estaba siguiendo por ahí queríamos recogerlo pero sí que podríamos por ejemplo sacar un par de bombas pero mejor esperar a otras posiciones o situaciones ya de utilizarla utilizarla mejor en cuanto a que si encontras por ejemplo el típico formato con corazones de vida normal a casco por una habitación muy secreta pues sería un buen lugar para sacar un conjunto de bombas así cuantíos o un montonaco y gracias a ello pues tener bastantes para una temporada o bien esta situación es de centilla también así que así mismo ya que llaves tenemos suficientes por ahora bombas tampoco andábamos mal pero ahora mucho mejor eso está claro y por aquí no se encuentra el camino correcto así que tendremos que elegir otro diferente tenía buena pinta en principio pero bueno de momento cambiaremos en otra dirección tenemos que encontrar un toro importante así que cualquiera de las opciones podría servirnos cualquiera de los caminos podría ser el que nos lleve a la tienda por ejemplo que es lo primero que queremos encontrar por supuesto y si también debería utilizar un poquito más la función que tenemos de proyectil en el sentido de que a nivel táctico puedes disparar en dirección opuesta y te puede servir para acabar enemigos que de otro modo quizá están un poco fuera de tu alcance o que quizá pues están protegidos por algún elemento cuidado ahí esos puntos son los de peligro en esta habitación porque es cuando la roca provoca que el trocito este de estómago o lo que sea simplemente órganos internos vamos a decirlo en general pues se acerque más a tu posición y te pueda llegar a pillar por lo demás si no estando en un extremo suele estar bastante seguro pero tienes que estar pendiente sobre todo de eso y vamos a ver lo que es lo que sale antes de utilizar la pastilla está pensando en utilizarla pero mejor espero no vaya a ser que me saca alguna olea por ejemplo como esta que no es que sea tan peligrosa pero sí que si está sin móvil con una parálisis pues es bastante improbable que puedas escapar del manotazo o el agarre así que mejor esperar un poquito vale pues algo positivo y era azul azul con diferentes tonos correcto y a su vez pues tenemos pila esperando por ahí para después un par de caballeros que quieren que les golpeéis en el cerebrito por detrás de forma que siempre intentando marearles ligeramente mejor si tienes efecto perforante pero por desgracia no es el caso y luego no me gusta mucho el efecto este que tenemos de pagar con monedas si bien es práctico para monedas suelen ser más comunes que las llaves así que en general prefiero poder identificar por ejemplo cosas de las puertas y demás pero no pasa absolutamente nada probablemente sí que sea la tienda pues sí que lo es pero es la peor tienda que nos podía salir con diferencia esta es un insulto en general la verdad es que es muy maliciosa por eso te puede salir un objeto y sí puede ser a veces que de hecho vamos a probar sí que tenía espacio con spawn un corazón más de ese tipo sí que puede ser que te saca un power up como en este caso pero en general como no está en situación tan buena como esta pues no necesariamente te va a servir por suerte como decimos en este caso sí que tenemos esta opción ya sabemos que además cambiamos incluso los activables así que por qué no recoger esta pelita y darle otro viajecito y ya que lo hemos dicho sí voy a hacerlo en modo experimento no cambia me lo suponía pero tenía la esperanza y que sí que lo hiciera por mera curiosidad y desde luego no ha sido el caso buen objeto por aquí y un objeto que no está un poquito más igual con lo cual el candidato a ser cambiado igualmente ahora que sabemos eso supongo que cada vez que lo recojas de nuevo vas a ser de nuevo el último objeto que has recogido con lo cual los activables que parecían en cierto modo casi una pequeña desgracia podríamos decir una mala situación cuando aparecían en tu camino vas a nacer si es el caso que se pueda hacer eso porque podría ser que solo cuenten de forma digamos inicial la recogida única podríamos decir la primera vez que lo recoges pero si es que se puede hacer pues sí puede ser casi una bendición y ya que estamos pues si me voy a quitar la maldición me suponía que estaba bastante sano pero realmente esto lo confirma así que mucho mejor y con ello pues busquemos el tesoro y ahora mismo es lo que nos falta por ahí al margen de lo demás y cuando consigamos cargas como digo pues sí el mapa estoy dispuesto a cambiarlo es un objeto que es bueno sobre todo para agilizar un poquito la partida saber más o menos hacia dónde ir especialmente si conoces la regla no necesariamente tan fiable en muchos casos pero más o menos de dónde puede estar el jefe que suele ser en la habitación más alejada de la zona de llegada y con ello pues sí te sirve un poquito mejor para cosas como esa y esta habitación es terrible para estar aquí encerrados porque efectivamente esos pueden hacer eso teletransportarse a ese alquitrán que ha sido lo que me ha pillado antes y realmente pues su riesgo principal porque es teletransporte instantáneo y están debajo de ti y ya está mala suerte no digo con esto que esté mal diseñado que sea injusto porque generalmente no lo es ya que con tener en cuenta que no tenéis que estar ahí ya basta y estás completamente seguro quitando los proyectiles pero cuando estás un poco cerrado así que no voy a hacer mucho y luego aparte se extiende muchísimo el alquitrán uno pensaría que el granito este solo debería poder extenderlo en su área más o menos lo que sería pues una distancia razonable pero no se extiende como cosa mala completamente mi culpa como digo pero simplemente por comentar exactamente qué es lo que podía ocurrir y el riesgo a la habitación y desde luego pues qué prioridades deberíamos tener en casos como ese que por cierto como está en el combate no estaba tan pendiente de esto pero sí que queríamos hacerlo y mira precisamente te voy a emplear y a su vez te voy a activar de nuevo espérate un momentito por si acaso a ver si me sale un bebé espectral no es el caso de momento y tú qué tienes por aquí pues basurilla en ese caso vamos a esperar sí que no seamos lo que vamos a encontrar por aquí podría ser algo que no nos interese lo más mínimo en plan aumento de vida por ejemplo algo así y por lo tanto queríamos cambiarlo en su lugar y si le he provocado poniendo un poquito por delante pero aún así a veces pienso como me ha apartado rápido quizá ha apuntado digamos la referencia donde estamos por ejemplo aquí a la izquierda pero a la vez igual no ha sido tan rápido me refiero cuando va a hacer el ataque y le ha dado tiempo a apuntar a una posición diferente que sería por ejemplo hacia abajo como nos hemos cambiado después en otra posición entonces suelo tener un poquito de duda con ese movimiento sí que parece que el primer registro que guarda suele mantenerlo bastante tiempo aunque haga después al de un par de segundos el ataque suele mantenerlo más o menos pero aún así tienes ese tipo de desconfianza vale pues efectivamente aumento de vida con lo cual así mismo y pijama no nos sirve mucho ahora mismo tenemos la vida a tope especial pero bueno igualmente me lo llevaré y tenemos un bonus de comodidad que también es importante pero bueno más allá de eso lo cambiaremos de nuevo en cuanto podamos incómodo pero nada más y a su vez pues bienvenido el efecto así como entramos por ahí que serán dos cargas directamente como ya sabemos cuidadito aunque tengamos el manto sagrado de un solo impacto por parte de la laja mejor mantenerlo todo lo posible como es lógico y tenemos cada arcoiris de momento no me interesa pero si encontrábamos máquina de una sangre que siendo un piso par y con el dinero que traemos pues podría pasar perfectamente aquí tenemos un arcade no sabemos si hay máquina pero sí es el formato que estábamos pensando en él pues quizá le saquemos partido vamos a hacer así por cierto y sí sí que me sirve aumento de vida como digo es una bendición y una maldición simultáneamente porque podría ser que luego ya no quieres tener más vida normal pero bueno si aparece o tan o lo que sea quizá nos permita negociar con él vale pues no es un formato que podamos aprovechar en ese sentido lo cual a veces me gusta decir algo y que no acierte porque si acierto mucho se hace demasiado previsible en ese sentido y por lo tanto pues prefiero que me sorprenda con algo diferente de hecho no es una sorpresa porque no es que esperara que apareciera lo otro sino simplemente lo menciono porque es algo que querríamos pero con frecuencia no se va a cumplir eso sí sí que está basado en lo que puede ocurrir y por lo tanto pues de vez en cuando ocurrirá de eso se trata de hecho diría que es bastante más probable que encuentres una máquina de donar sangre que este formato específico porque hay varios formatos incluidos en la máquina incluidos los más estándar podríamos decir los clásicos entre comillas mientras que este formato específico solo es uno así que este cajón sea como sea vamos a hacer así primero cuidadito que quiero aprovechar al máximo la tienda vamos a hacer así y vamos a hacer así y te voy a dejar aquí y hemos probado antes lo de salir de la habitación y utilizarlo entonces y no ha funcionado pero así vemos que funciona correctamente como era prever con lo cual el experimento podríamos decir que he zanjado en ese sentido a su vez está bien en ambos casos sin destacar demasiado voy a comprar pila he hecho y voy a recoger ambos elementos digo sin destacar demasiado porque si bien el doctorado sería alegría en muchos casos ahora mismo los efectos de pastilla que hemos conseguido la mayoría eran positivos de tal forma con lo cual no hay tanto que temer o que querer convertir en positivo podría decir de ti que tampoco tengo mucho interés en llevarte conmigo pero tampoco en cambiarte a su vez tú si quieres candidato 100% lo siento mucho porque go pero si a cambiar por otra cosa esta habitación y tú que me das pues mira algo que viene mucho mejor para mi situación que lo que tenía en este caso previamente que sería lo del manto y de hecho puedo llevar ambos elementos soy consciente yo porque hemos recogido el bolso así de primeras podemos comprar esto también y con ello pues vamos a hacer lo siguiente esto primero esto después y lo dejamos de nuevo y ahora puedo donar por aquí voy a cargar por lo tanto el objeto en el proceso además de sacar potencialmente algunos objetos ricos que espero que sea así y después cambiaremos lo que hemos dejado ahí en forma activable por ejemplo ya mismo y efectivamente como voy a prever solo cambia lo último que has recogido y no hacía falta recoger de nuevo supongo pero quiero hacerlo para descartarlo y mapa azul si que lo queremos y ahora como experimento adicional te recojo de nuevo que esa parte sí que no habíamos probado y podemos seguir con el proceso un par de veces más técnicamente cuatro si lo enfocas así pero sí y nos recogemos y oh interesante interesante porque sí que está capado me gusta eso no porque sea bueno como jugador sino porque es interesante como he mencionado y desde luego pues tienes que tenerlo muy en cuenta a su vez me llama la atención que va a ocurrir con caos porque cuando yo recojo un objeto no sé si va a valorar qué tipo de objeto ese conjunto o la habitación o si lo va a respetar o no teniendo caos ya de repente existe una capa diferente ¿no? de funcionamiento pero si no puedes renovarlo en ese sentido digamos ¿no? y conmigo cambiarlo solo recuerda el último objeto recogido por primera vez tiene que ser ese matiz así que llamativo desde luego y recogemos a sí mismo y tú eres diarrea explosiva si lo tenemos repetido ahí y encontro la pastillica sin más ni más y me llevo entonces poder volar por ejemplo combinado con una habitación secreta normal que está por ahí arriba y que ah sí por agilizar un poquito digamos ¿no? el desplazamiento ¿vale? pues los objetos de bomba sí que son típicos un poco clásicos podríamos decir que vas a aprovechar aunque los cambies por supuesto algunos efectos vas a querer mantener este es uno de los que es medio peligroso medio útil diría que es muy útil pero peligroso a la vez ¿no? más bien pero a la vez como digo las bombas que te da inicialmente la recogida del objeto te las vas a quedar lo cambies o no al igual que ha ocurrido con el detonador remoto así que todo ese tipo de cosas siempre son beneficios netos cuando haces el cambio después te lo quedas y ya está sin ningún tipo de pega vale cuidadito y a su vez pues sí que le voy a cambiar y con ello sí que me ha entregado objeto de esa habitación técnicamente pero a la vez también en otros lugares como la tienda ¿la tienda salía esto o no? ahora que lo pienso ahora me hace dudar igual en la tienda no he dicho nada igual sí que es solo de esa habitación de... el tesoro también es ahora que lo pienso sí y esto definitivamente es del tesoro y no de esa habitación porque de hecho el objeto de las bombas de bomberman no es de esa habitación creo aunque esa habitación con ese formato sí que a veces te entrega objetos un poco inusuales pero bueno sí en principio no es de ella entonces creo que sí que está respetando que sea un objeto de habitación del tesoro en concreto y esto a cambio no lo tengo claro si sale en la del tesoro pero sí que sale en la tienda con lo cual hay cierto misterio ahí porque como digo con el caos sí que hay muchos matices que pueden ocurrir y claramente no está haciendo lo de esa habitación eso lo tengo claro definitivamente son objetos de momento todos o casi todos de la habitación del tesoro y un cambio más vale pues sí quiero esto a ver la que me lía pues un poquitín me la lía pero poco y a cambio pues sería sencillo que si consigo otra jeringuilla sencillo no sería común digamos que encontremos otra jeringuilla y que gracias a ello pues consigamos de forma asegurada a su vez la transformación correspondiente lo cual sería más que bienvenido más allá de eso acabemos con los enemigos rápidamente y como decimos voy a hacer otro experimento al final esto me parece un montón es la gracia precisamente utilizar un objeto como este y es que sí el efecto de transformación digamos que cuente como tal ya lo he aplicado a cambio los atributos no me interesan entonces si hago así los atributos sí que se han mantenido los que me ha cambiado así que eso como no es mira más directo imposible como no es relativo y si con esto ya no puedo cambiar lo otro pero no pasa nada así mismo vamos a hacer como son atributos que no son relativos a lo que has recogido sino que se calculan al momento y son aleatorios pues en todo sí que los mantienes si consigues un objeto que te dé forma directa siempre un aumento de daño en ese caso sí que lo perderás pero lo otro parece ser que no nada eso no le interesa ahora mismo y con ello podemos ir ya a buscar al jefe mucho cuidado con la polaroid y demás pues supongo eso sí que podemos cambiarlo y con ello que no podamos ir hasta el final de la partida tampoco es que sea muy importante pero pero a destacar sin lugar a dudas que puede pasar y que no puedas ir al último piso a la última habitación podríamos decir y por aquí tengo demasiada vida ahora mismo lo cual a veces es fácil de solucionar pero por ahora nos da un poquito igual y simplemente nos dirigiremos entonces por aquí seguro que es justo en la otra que he dejado la otra opción pero si es así pues tampoco tenemos mucho que perder realmente mirando el mapa ya no queda mucho en cualquier dirección así que tendremos encontrar sí o sí eventualmente al jefe eso está claro la diferencia en tiempo invertido va a ser mínima eso está vamos cristalino de momento sí que voy a bombardear un poquito más siempre mejor después del combate pero era por agilizar un poquito mientras tanto en cuanto a hacer otras cosas mientras este está en plan evasivo y ahora ya podemos bombardear todavía con más motivo y me está planteando bombas por llaves pero no sé yo realmente muchas llaves o tantas por lo menos no vamos a emplear a partir de este punto pero eso no quita que un poquito sí y la runa de cambio pues sí es bienvenida pero lo veremos de momento a por la mamá que por algún motivo ha tardado en el primer pisotón habitualmente eso da lo más rápido no sé por qué ha tardado ahí incluso ha dicho el nombre y todo pero está pensando igual está la habitación ralentizada o algo porque igual le he recogido algún efecto de estos de alguna ocasión ralentiza la habitación como el cronómetro roto pero no no ha sido eso ni mucho menos aparte que no lo tengo ahora mismo pero yo que sé por si acaso a veces lo piensas sobre la marcha porque no está tan pendiente de cada uno de los múltiples objetos que ha recogido y vamos a ir poniendo bomba por ahí ya que estamos total ya que veo que ya no va a pisar y sí he visto que me va a pillar pero a la vez tampoco he dicho tal hacemos así y no hay ningún problema vale pues me da un poco igual pero supongo que tú por ejemplo por lo típico de conseguir ciertos objetos adicionales con ello ir experimentando pero poco más que eso y a su vez puedo volar no lo olvidemos pero tampoco me he encontrado hasta el momento ninguna habitación donde lo puedo aprovechar especialmente eso sí el Ikenstein Forever lo aprovecharé si aparece en nuestro camino la apertura correspondiente si nos pilla por ahí seguro que vemos donde se encuentran esas habitaciones y gracias a ello pues quizás saquemos algo útil una máquina de cambio estaría bien para experimentar un poquito con eso pero que tampoco tiene mucho misterio esa parte sí que creo que va a funcionar de forma totalmente lógica y directa lo dejas en el pedestal lo puedes cambiar por algo propio de esa habitación en este caso con caos pues de cualquier habitación a menos que sí que puede haber un matiz y es que se mantenga la regla de que solo puedas cambiarlo por otros objetos del conjunto original yo creo que no porque la máquina de cambio es la que provoca ese efecto con lo cual supongo que debería ser la que calcule lo que ha ocurrido y no por lo tanto el objeto pero quién sabe la cuestión es que esto es un poco especial porque te lo suelta un mini jefe y es su conjunto específico que siempre lo suelta o casi siempre no y ha coincidido que ha sido un desayuno pero yo creo que igual ha sido precisamente porque ha intentado calcular que otros objetos están dentro que te puede soltar este jefe y se ha dado cuenta que no hay mucho que nos puede ofrecer en ese sentido no lo sé pero puede ser ah pues esto en cambio sí que es de otros formatos bueno pues no lo sé cualquier caso me lo llevo me viene mucho mejor que el anterior sí que no quería por supuesto aumentar más mi vida pero cosas que pasan vale es conjunto de de jefe en este caso lo que nos ha salido pero no necesariamente por supuesto el anterior que no te lo suelta jefe pero como decimos pues con caos tampoco hay que dar muchas vueltas sí que antes parecía seguir un criterio pero no es un dato fiable ¿no? en cuanto a que tú puedes hacer diez cambios y que se repitan todos ellos que el objeto es de la misma habitación pero que ha sido mera casualidad simplemente no basada en la probabilidad sino tiene por qué ser un dato fiable o simplemente digamos en el cual te puedas pasar cien por cien hay que hacer muchos más experimentos para asegurarte que la información es correcta y fiable y si no me importa para nada cambiar eso no lo quería y a su vez pues raro que aún no hemos conseguido transformación en ratón de biblioteca uuuh hermano mucho más rico mucho más rico ya te estaba esperando yo Cricket vale desde aquí supongo por ejemplo bueno de hecho deberíamos haber entrado ya que estábamos que como he estado combatiendo no me he fijado para ser honesto pero sí que debería haber entrado la habitación de la maldición y la teníamos ahí pegadita y cuidado que no quiero recoger a su vez ese medio corazón si vamos a abrir y me sacan de aquí me llevan a Krampus rápido antes de que haga nada y acabo con las hogueras que también son sin duda un peligro que diría que es más notable puedo estar combatiendo y que no te fijes mucho y más con el texto que aparece que ocupa una porción importante de la pantalla y que puede ocultar ligeramente a cosas como las hogueras vale pues cambio y espero que funcione correctamente porque si me quedo sin eso me voy a cagar en San Petersburgo y en este piso técnicamente sí que puede salir jinete así que no quiero aparte que tampoco íbamos a aprovecharlo por lo que vemos pero bueno por si acaso sí que esto hay una cosa que puedes activar ya que no ves tu vida y tampoco mal no te va a hacer quitando matices como el mencionado y por aquí pues tenemos otro libro precisamente y uno realmente bueno pero que a la vez también pues podemos prescindir perfectamente de él y mira otra jeringuilla en este caso una rica que nos puede reducir un poco la acción de movimiento pero como tenemos el tope así en plan digamos que forzado ¿no? con bastantes efectos pues entonces no nos lo va a bajar parece ser podría negociar con vosotros un poquito pero de momento no sé si hacerlo o no técnicamente no es una mala opción del todo y tenemos aparte el hábito voy a comenzar por ti de todas formas que va a ser mucho más seguro y sencillo y directo y después probamos y aparte si era un buen lugar para utilizar la runa de cambio pero solo también un poco si pensamos en que no queremos emplearla o reservarla hasta el final de la partida vale pues claramente eso no lo quiero eso está más que claro ese medio corazón ahora sí que me ha descolocado porque ahora no tengo para nada claro si tenía corazones en mitad de eso o no para que se me active el manto sagrado y eso pero bueno al margen de ello hacemos así y vamos a darte un poquitín de momento por ejemplo así y ahora eso ha sido dos corazones completos no olvidemos que estamos en el útero vamos a darle a esto muy buen efecto y te va a dar pues uno más completo y dos más entonces este y otro me refiero vamos así por ejemplo mira me puedo tragar los efectos de alha con lo cual perfecto y por ahora te vas a quedar así luego ya veremos si hacemos más negocios o no no olvidemos que si quisiéramos hacerlo sí o sí podríamos ir a por los corazones de alma y también te sirven como referencia porque si tienes el tope de vida especial pues no vas a poder recogerlos entonces puedes saber si has empezado ya a entregar vida especial o no pero más allá de eso como digo tampoco vamos a sacar algo increíble iba a decir en esa posición y efectivamente sí que tenemos el tope de vida especial puede ser un buen objeto un buen efecto que no suelte pero no tenía tanta intención ahora con lo que ha ocurrido un poquito más sí porque sí que me quería quitar eso y esto no nos molesta porque vamos a dejarlo ahí sí pero puedo llevar debajo del brazo y que me resulte especialmente práctico vale pues así mismo no vuelvo ya vámonos vámonos a nuestros objetivos que estamos bien servidos en cuanto a capacidad destructiva sin estar digamos que súper rotos ni mucho menos podemos defendernos perfectamente así que me conformo así por ahora si estuviera más necesitado por supuesto que rascaría a tope ahí a buscar todo lo que nos sirva pero cuando vas tirando con lo que tienes pues continúa así porque que aún nos quedan bastantes pisos por delante y sí que es cierto que los efectos de dado en general sobre todo los que son de cambio de objeto invitan un poco a que te quedes demasiado tiempo digamos en cuanto a el mismo piso experimentando probando en este caso también por curiosidad respecto a su comportamiento pero bueno al margen de ello ya por si con el dado si se ocurre mucho y quieres exprimirlo pues voy a hacer un cambio más pues este objeto podría quizá cambiarlo un poco más igual si compro esta pila igual si limpio esta habitación y sí que es una vamos a decir costumbre bastante común y un riesgo hasta cierto punto no es un riesgo real porque no no te presiona el juego en general quitando ciertos objetivos acá más es más o menos rápido pero como digo sí que es algo que puede ocurrir con frecuencia y por ese motivo preferiría que no fuera caso no he activado el libro y aún así sí que ha tocado muerte lo destaco porque yo creo que no no creo que haya hecho accidentemente igual se me ha ido la pinza puede ser perfectamente me lo creo al 100% pero supongo que no y precisamente da la situación por hacer un poco por llegar a contrae podríamos decir voy a recoger esto y hacer así y así me lo quito ya con ello hemos hecho algo que habitualmente no podríamos y a su vez efectivamente no lo había empleado y luego una cosa más ahora que he hecho esto si hago así vale se cambia lo que teníamos en cuenta se respeta esa regla un poco específica y especial podría haber cambiado por cierto con la runa como decíamos pero bueno al menos en cuenta otra cosa buena para llevar en parejita con la runa digamos o para sustituirla pues tampoco tengo mucha presión en mantenerla y más después de haber encontrado en poco tiempo cosas muy buenas como la cabeza de cricket y efecto perforante proyectil y todo eso antes teníamos espectro ahora también perforante y los aprovechamos muchísimo más la bolsita de monedas de todas formas sí que probablemente la cambie y en arcade eso ahora mismo no nos interesa mucho así que va a ser solo por curiosidad meterlo en el ocibe y ya está tan simple como eso y podemos continuar hacia el jefe que ya sabemos de sobre a quien va a ser y sí pero también a su vez podemos cambiar a nuevo vale ahí sí que ya es un poco más dudoso porque un objeto es conjunto de satán y compañía podríamos decir mientras que el otro es de habitación secreta y tesoro si no recuerdo mal así que sí ahí parece que no ha sido un criterio tan específico pero bueno algunos de ellos sí que no te los aprendes en cuanto a donde aparecen específicamente es decir a veces sí donde aparecen pero no todos los posibles lugares porque no están necesarios para nada entonces por ejemplo este como digo como no se me prestaré mucha atención quizá aparecen también en otros lugares si no he tenido en cuenta pero no es algo que necesites saber es importante que sepas los buenos por ejemplo o los malos incluso por el contrario porque tienen cierto riesgo si lo recoges accidentalmente como adición del ciego pero cosas como esta si aparece poniendo recoges y no pues simplemente si lo recoges accidentalmente tampoco te va a afectar ya que es típico objeto un poco neutral podríamos decir si quieres ser optimista positivo podrías decir vamos a enfocarlo bien pero pero si te ando neutral más que nada en cuanto a que no va a cambiar radicalmente tu situación vale pues no, no vamos a cambiar y a su vez lo que sí que vamos a cambiar es así y mira que rico esto sí que sí rico rico de satán también es cierto como tenemos capacidad de disparo ahora mismo nos ha dado tanto que sea beneficioso más que un poco de daño pero bien y a su vez pues la vida también teníamos ahí con lo cual poca cosa cambiamos si eres un buen efecto solo que ahora mismo no tanto para nuestros intereses estaba pensando me podría dañar si fuera necesario ya que como decíamos antes tenemos el hábito no olvidemos pero por ahora tenemos habitaciones más que sobra de todos modos vale pues tú desde luego no eres así primero es algo que pueda aprovechar ahora mismo técnicamente podría pero me quería sin el dado y en estos pisos específicamente me refiero tampoco tienes tanto beneficio más que quizá habitación especial mientras que esto transformación ya nos toca y con ello pues más poder aún y podemos volar de forma permanente que a veces podría ser tan práctico más que algunas opciones de poder pero bueno ya sabemos que whoopie y sus moscas son elementos que te van a ayudar siempre y además de forma muy notable a veces te puede salvar más de una partida en whoopie confiamos podríamos decir sirve hasta eslogan para camiseta y todo podría cambiarlo de hecho ahora no lo sé por si acaso vamos a dejarlo pero si técnicamente la transformación no la pierdo así que por poder podría y sí que nos sale por aquí nuestro colega satán y nos encontramos con un buen objeto y otro que me parece un poco más neutral para esta situación pero cada vez puedo aprovechar haciendo el cambio correspondiente sin ningún tipo de preocupación y aparte me quito un poco de vida normal que viene bien tal vez no lo siguiente pero bueno te llevamos y ya está eso es algo que también tiene sentido en el efecto de este objeto activar y es que a veces no es una cuestión de me he equivocado o no sabía lo que hacía sino más una cuestión de esto me lo puedo llevar aunque no me sirva no lo voy a dejar ahí tirado y de repente cosas que antes eran no lo voy a dejar ahí tirado pasan a ser pues me lo voy a llevar para después quizás pueda ser que después lo cambie por algo mejor y en este caso por ejemplo pues sí que ha sido un cambio para mejor no porque el objeto como tal de forma digamos objetiva fuera malo para nada es buenísimo lo de la cabeza de cabra si lo consigues prontito vamos perfecto pero en este caso más que nada por el punto de la partida no por otra cosa así que ese era un poco el matiz realmente y con ello pues exponemos en cualquier dirección que nos parezca que podría ser la correcta de momento podemos confirmar que esta no lo es pero tenemos información por aquí y por cierto recoge de vuelta que lo que debería dejar descartado es por supuesto esto entonces yo me lo voy a borrar porque total no me hace absolutamente nada vamos a bombardear primero porque sí que en parte quiero llevarte conmigo tampoco sería traumático cambiarte esa es la cuestión pero sí que por supuesto querríamos cambiar si es posible el compañero que tenemos no porque tampoco sea malo si bueno tengo ahora mismo tantas pastillas que me quiera tomar sobre la marcha para aprovechar su efecto entonces te cambiamos si había un buen momento para hacer un cambio de activable pues sería realmente este y llegados a este punto pues yo creo que es el momento adecuado como decimos en estos casos me hubiera dado un poco más de pena porque no hubiéramos aprovechado lo suficiente el efecto que llevábamos pero a estas alturas ya poco más lo vamos a emplear como mucho por supuesto en la zona de llegada final vamos que tardéis demasiado en morir y las animaciones no me permiten avanzar tan rápido como me gustaría y si hago lo de girar no solo porque hace gracia hacer chorradas con el disparo sino porque tiene uso práctico en el sentido de que te empuja mucho el efecto que activas siendo un rayaco enorme pues tiene sentido y en el proceso pues lo aprovechas de ese modo haciendo que te empuje en la dirección que tú quieras con lo cual está muy bien por ese motivo y momento de suerte y he venido aparte uy cuidado no venía esto realmente pero bueno me vale aparte quería alguna carga más eso sí pero lo que venía a buscar también es un poquito de vida por aquí y también está pensando un poco en el tema de lo que sería recoger el dado una vez más y cambiar mismamente el angelito pero ya no una cosa que sí que voy a hacer eso sí con precaución desde este lado voy a romper ahí en total para lo que va a hacer es posible que me vea el impacto incluso en que recogerlo ¿no? mismamente ya que son muy tradicionales estos bloques pero bueno así mismo y podemos ir a por el señor Isaac y a ver qué nos cuenta y supongo que cargaremos el objeto entonces en el siguiente piso y lo utilizaremos para limpiar habitaciones por allá aunque allí sí que serán ya mini jefes principalmente y como ya hemos dicho las animaciones de estos a veces pues tardan un poquito en ocurrir lo cual te hace malgastar tiempo de el proyectil especial y el tiempo vuela vale pues para adentro a ver que nos espera en la llegada y sabiendo que tenemos la runa de cambio con lo cual podríamos sacar cosas interesantes o incluso terminar de hacer una buena sinergia ¿no? podríamos decir sí cosas decentes pero opción de cambio creo a su vez esto ya ha salido antes y hecho de recogido es un poco trampa y la bomba está repetida ¿no? creo que sí vale pues así mismo y podemos como decíamos elegir cualquier dirección esta misma y comenzar a limpiar y con esto tenemos carga completa y ya vemos que por aquí no es pero aún así es una habitación donde emplearlo será bastante práctico quitando todo el tiempo que perdemos como decíamos pero aún así pues arrasamos fácil con los enemigos que quieras que no es un plus sin lugar a dudas vamos rápido que aquí con nada que haga así con el formato que tiene habitación no tiene escapatoria y efectivamente así ha sido vale y nada importante tenemos un pisotón disponible pues si queremos emplearlo y no olvidemos que tenemos moscas que si nos lanzamos de cabeza hacia los enemigos pues también van a hacer su tarea si hubiera sabido con el cambio de la runa iba a ocurrir algo así que vamos a sacar ponzoñita entre comillas ¿no? por no es para esta situación me hubiera quedado con el azame porque me podría lanzar hacia los enemigos activar su efecto conseguir a veces corazones en el proceso dañarles golpear también de paso con las moscas y mientras mantengas cierto equilibrio de recogida de vida o curación al margen de lo perdido ¿no? o como contrapunto pues te vas a mantener sano igualmente así que es viable y si que en una partida normal si que lo hubiera recogido solo todo claro ya que es uno de esos efectos que a través te va a molestar y que en muchas ocasiones te podría salvar más de una partida gracias al efecto como decimos curativo y demás vale pues la cucharita me gustaría emplearla con bastante detalle en alguna partida normal en la cual tengamos compañeros para aprovechar precisamente el efecto de que los proyectiles van a ir a hacer enemigo y sobre todo pensando especialmente en el bebé de Brinston y cosas así para ver si lo emplean bien y que tal funciona y todo eso pero más allá de eso no es esta la situación donde pudiéramos aprovecharlo mucho y nada ya ha sido una partida bastante extensa con lo cual no vamos a ir a ello pero lo que si que voy a hacer por supuesto es abrir estos cobrecitos para terminar y con ello pues bueno una combinación de objetos que ni fun y fa y así va a quedar la cosa entonces y con ello pues sí porque hemos experimentado bastante bien no sé si me ha quedado alguna cosilla en plan el tintero podríamos decirlo en cuanto a posibles usos prácticos de ese dado o pequeñas cosas que no te explica la descripción pero quieres experimentar pero sí que hemos probado un montón de cosas diferentes hemos descubierto algunas que como decíamos no estaban indicadas y que me han resultado interesantes desde luego y sobre todo pues me ha gustado mucho el efecto como ya hemos mencionado no porque sea súper poderoso que también lo es es práctico vamos sino porque precisamente está bastante bien equilibrado lo de las dos cargas es lo único que me genera cierta duda pero por lo demás me encajaría perfectamente en el juego base una pena que en teoría como digo muy en teoría ya no van a sacar más packs de refuerzo no me extrañaría por eso lo digo que después de la DLC que en teoría no iba a salir en su momento pero después anunciaron que sí que al final había un contenido extra que iba a ser verdaderamente final pues dijeran uy han sacado muchos mods igual un último pack no creo quiero pensar que van a cumplir con la palabra no porque sea precisamente negativo para los jugadores sino porque quizá no quieren dar la imagen de que están continuamente cambiando de opinión pero sí que desde luego vendría bien ahí ya al final un pack extra en ese sentido y yo como digo sí que no minaría como quien dice a este objeto porque realmente pues eso es algo que como efecto se echa un poco en falta a veces en el juego base y mantiene ese equilibrio de es práctico no está muy roto sí que lo puedo emplear un poco y dejarlo o lo puedo mantener toda la partida como ya hemos visto prácticamente hasta el final lo podría haber mantenido pero era un momento para cambiar como decíamos y seguiría siendo práctico de principio a fin y de hecho muy práctico y con todas las reglas especiales que tiene hace que sea más profundo lo que parece en su funcionamiento y también más táctico incluso aunque no lo añadan de ese modo que no lo creo sí que lo veo pues para un conjunto de mods como tal que te va a instalar tu non-pack que te puedas hacer con muchos diferentes como he añadido a esta si es que es compatible que no veo motivo para que no lo fuera pero a veces puede ocurrir sea como sea espero que os haya gustado este nuevo vídeo como siempre recordad que tenéis el link de descarga en la descripción del mismo por si queréis bajarlo y cambiar cosas y errores del pasado y con ello pues si queréis y os apetece nos vemos por supuesto en el siguiente vídeo con lo cual hasta el mismo ¡Gracias!